No, este no es un video más del coronavirus. Solo necesitamos que nos dediques dos minutos. Se trata de nuestra comunidad. Miles de familias dependen de esto. La situación está muy complicada. Estamos en una crisis que nadie antes había vivido. Tenemos incertidumbre. Todos hemos sido afectados por esta situación. Desde el corazón te queremos decir esto. En este momento y más que nunca, los restauranteros estamos unidos. Estamos luchando para sobrevivir. Estamos luchando por sobrevivir. Estamos luchando para sobrevivir. De nosotros dependen muchas, muchas familias. Y esas familias dependen de esta industria para comer. Es gente trabajadora que hoy más que nunca necesita de tu ayuda. Muchos restaurantes ya cerramos sin saber cuándo volveremos a abrir. Los que seguimos abiertos no buscamos utilidad ni ventaja. Solo queremos trabajo para nuestra gente. Fóyanos cumpliendo con todas las medidas para acabar con el coronavirus. Incluso en aquellas ocasiones en que no estemos de acuerdo. Así volveremos a la normalidad más rápido. No hay lugar para el individualismo ni el egoísmo. Pensemos en los demás y busquemos cómo ayudarlos. Apoya a los restaurantes que aún seguimos abiertos. Sean pequeños o grandes. Apoya pidiendo para llevar. Al servicio de domicilio. Apoya a más propina a la gente que sigue trabajando en la industria de servicios. Cuando regresemos, llena las mesas de los restaurantes que hoy estamos abiertos. Desde el primer día estaremos aquí esperándote con los brazos abiertos. Apoya comprando local. En la carnicería, en la tiendita, en la cremería. No detengamos la economía. Y mucho menos por quienes viven al día. Y mucho menos por los que viven al día. Ojalá tuviéramos más certeza. Estamos bailando con la incertidumbre. Pero de algo estamos seguros. El movimiento hacia adelante es la mejor manera de hacer las cosas. Esta situación nos ha tumbado a muchos. Pero de esta caída... Con tu ayuda. Con tu ayuda. Con tu ayuda. Nos levantamos. 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 Y entre nosotros... Nos cuidamos. Y nos ayudamos. Para que cuando todo esto termine... Estemos todos los del principio. Y no tanto de nadie. Nos levantamos. Nos levantamos. Nos levantamos. Gracias.